Mi nombre es Diego Alejandro Duque, soy tecnólogo en archivística y en este momento estoy optando por el título de profesional en archivística. Y digamos pues que llegué a este sitio, a este lugar precisamente con la intención de hacer mi trabajo de grado. Básicamente pues la investigación que estoy realizando acá es digamos mirar qué es lo que hay en un fondo documental llamado Salones de Artistas de Arturo y Rebeca Rabinovich. Entonces la intención de esto es rescatar esta documentación como parte pues de la identidad del museo y demostrar pues la importancia que tiene esto para la investigación del arte no solamente en Medellín y en Antioquia sino también en Colombia. Cuando yo comencé lo hice digamos como en la parte del depósito. Entonces comencé encima de las cajas, luego me pasé pues a uno de los puestos de las personas que trabajan acá y ya finalmente pues inclusive después de que se abrió la sala de estudio comencé a utilizar ya el espacio como tal que está dispuesto para la consulta. Entonces digamos que hasta el momento el espacio me ha parecido muy bueno, es un espacio muy tranquilo, los puestos de trabajo por lo menos el puesto en el que he estado trabajando es muy cómodo y realmente pues he logrado como hacer mi trabajo en las mejores condiciones posibles. Este libro ha sido una fuente pues muy importante para comprender y entender inicialmente qué era el Salón de Arturo y Rebeca Rabinovich o qué son los Salones de Artistas que también pues lo comentan, ¿cierto? Y pues en él se evidencia la historia de los 20 años del Salón de Arturo y Rebeca Rabinovich desde su inauguración en el 81, en 1981 hasta el 2000, 2001. Cualquier sitio, cualquier lugar que fomente el conocimiento o la ciencia o la cultura creo que es algo muy importante y sobre todo en un sitio en donde creo pues que no existía algo parecido o algo similar. Entonces es muy importante para las personas o los estudiantes o los investigadores o cualquier otro ciudadano que quiera pues como disfrutar de este tipo de espacios que se acerquen y creo que pues la sala de estudio cuenta con unas condiciones idóneas y adecuadas y es un espacio perfecto para la lectura, para la investigación, bueno, sobre todo en intereses o personas que están interesadas en temas artísticos. Gracias.